Aún no ha pasado el peligro para el Newtie. Es el primer tiro de esquina del tiempo extra. Ahí está el gran goleador Johnny, el mediocampista Paul y el potente defensa Richard. El Capitán Benji está saliendo para participar. ¡Aquí, cerca! ¡Es el Capitán! El Capitán Benji revienta el balón hacia atrás. Benji lanza tremendo cañonazo. Dos a uno el marcador. El San Francis está remontándolo. ¡Suscríbete al canal!